Este marzo tiene para el movimiento feminista un montón o varias fechas importantes tenemos el 7 de marzo que es el día de la visibilidad lésbica el 8 de marzo de internacional de la mujer trabajadora y de las diversidades trabajadoras también y el 24 de marzo que lo podemos pensar también dentro de la agenda porque bueno el movimiento feminista es parte también del movimiento de derechos humanos por eso estamos con Lucy Caballero que ella es docente socióloga especializada en cuestiones económicas y de deuda y referente sobre todo de ni una menos y parte de la organización de lo que va a ser este 8 de marzo por eso bueno estamos con vos para preguntarte cómo viene siendo este proceso también de asambleario que empezó allá por febrero bueno la verdad que es un proceso muy de asambleas muy masivas que quizás no estaban siendo tan nutridas en los últimos años sí hubo momentos pero este fue particularmente masivo los hicimos las asambleas en que nos han prestado el lugar muy gentilmente los compañeros y las compañeras de ATE en la calle del grano y me parece que funcionaron como una caja de resonancia de todos los conflictos no eso tiene algo de interesante estamos en un momento donde hay un ataque sistemático brutal en distintos áreas del estado con distinto tipo de conflictividades y ha sucedido que todas y cada una de esas luchas y conflictos que se están dando han venido a la asamblea a contarlo banco nación tela y nadie bueno sin ir más lejos el inca bueno los movimientos sociales los movimientos sociales son centrales han sido centrales contando todos los lo que está pasando en la no entrega de alimentos en los comedores las bajas arbitrarias del potenciar trabajo y después bueno obviamente los partidos políticos de todo el arco político han participado las asambleas y creo que también ha servido un espacio para elaborar políticamente una sensación de estar todo el tiempo siendo provocadas no llevo muchas estamos en nuestros lugares de trabajo de militancia con una sensación de que van por todo y que incluso a veces no lo llegamos a procesar o elaborar en términos políticos y sobre todo colectivamente y las asambleas han funcionado para hacer ese ejercicio quizás para salir de esa sensación de asfixia total sí y llevarlo a un plano de elaboración política en relación eso te quería preguntar porque desde el gobierno se está desde el gobierno y otros sectores también políticos que se construye como una narrativa de que todas estas cuestiones despidos recorte del poder adquisitivo de caída de los salarios y un montón de esto de los golpes que parece que nos van abrumando son como algo que hay que soportar no para que para que después venga algo mejor o para equilibrar las cuentas y desde el feminismo lo que se plantea desde el feminismo y dio desde la en los espacios asamblearios lo que se escucha es algo bien distinto y que también es lo que fue construyendo las consignas de este 8 m si es interesante tu pregunta estamos nosotras hace un tiempo que venimos haciendo un ejercicio como movimiento también de crear un vocabulario propio para pensar que cuando hablamos de economía hablamos de afectos hablamos de subjetividad por eso también fue el movimiento feminista el que empezó a hablar de que el neoliberalismo trae consigo una economía de la crueldad y que también hay que hacer un ejercicio y que digamos la lucha política también va en ese plano en el plano de por ejemplo creernos trabajadoras apostar por nuestro afirmarnos en nuestra condición de trabajadoras afirmarnos en hacer política por lo que merecemos y también hacer política también por la vida que deseamos no solamente como reacción o como mera confrontación sino también de una manera propositiva y afirmativa y creo que que ese ejercicio lo que lo que estamos viendo justamente que ha pasado en nuestro país es que una guerra económica que ya lleva muchos años y que ahora se ha incrementado de una forma mucho más cruel y yo pondría como hito la vuelta del fondo monetario de la argentina el 2018 que ha generado una sensación de inestabilidad de incertidumbre y de degradación permanente de la vida de la vida cotidiana donde pareciera que se cristalizó una situación donde lo que se hace es aceptar que las cosas no sean cada vez peor no desde que está el fondo monetario en la argentina y eso creo que ha calado en la subjetividad por eso tenemos que hacer política desde ahí tenemos que empezar a discutir afirmarnos de lo que somos nuestra condición de trabajadoras y empezar también a discutir esto que se ha anclado no está como este modelo este este modelo a narco capitalista entre comillas que no es otra cosa que unas viejas recetas neoliberales increíble aplicadas en el mejor tiempo posible con la mayor dosis de crueldad también implican un modelo de subjetividad donde se apunta a un sacrificio a un sacrificio por algo que por una mejoría que está por venir y por eso tenemos que hacer política desde un lugar de afirmación y sobre todo apuntando a la condición de futuro y a lo que merecemos creo que eso es muy importante está muy arraigado en nuestra sociedad y tiene que ver con un ataque sistemático a las condiciones de vida hay algo dio de ese planteo que es el feminismo que es súper interesante porque también dio muchos de quienes votaron por este gobierno votaron también a partir de un malestar no y que yo pensaba cuando veía las consignas que hablan de la crisis habitacional de la crisis del hambre del endeudamiento ellos son como cuestiones muy concretas que hablan como un malestar pero al que le pone le pones el feminismo se le pone una explicación que tiene que ver con esto que vos hablabas antes y no de una respuesta sencilla es por culpa de la casta es por culpa de los políticos corruptos que si bien vos podés decir bueno a ver qué que se puede mejorar en relación a todo esto al rol del estado etcétera digo hay como una complejización pero digo que no es difícil tan difícil de entender no digo complejización en el sentido porque lo que vos decís es algo muy cercano no lo que tiene la deuda es algo que cualquier persona de pieza de lo que es todos los días sí ahí obviamente hay operaciones políticas sobre este malestar no es un malestar real primero lo que hay que hacer es sobre el malestar de las personas es darle un estatus de realidad y de realidad política también nosotras hace tiempo que venimos insistiendo que en la vida cotidiana la vida cotidiana tiene una racionalidad política y que no se puede pensar que al momento del voto una persona vota solamente por el pasado o digo vota también por el por cómo se sedimentó el conjunto de acciones y afectos que siente en su vida cotidiana no y creo que ese malestar es real y que sobre ese malestar bueno hubo distintas dispositivos para que ese malestar fuera canalizado errores del campo popular pero también distintos dispositivos para que ese malestar sea sea canalizado por una fuerza una fuerza que ha propuesto muy claramente una fantasía de estabilidad no una fantasía radical de estabilización de la incertidumbre de la vida cotidiana voy a dolarizar voy a terminar con la inflación quizás que es que fue una de las digamos de los motores de los motores muy grandes más grandes del malestar no y que haya ganado una figura que prometía esto que además de darte una fantasía de estabilidad te propone distintas distintos este carnes al sacrificio no que es hoy los empleados estatales el movimiento de mujeres no distintas maneras de por ahí elaborar ese resentimiento esa frustración ese malestar que genera que generan las políticas de ajuste que se están aplicando en nuestro país otro de los puntos o otra de la de las consignas fuertes digo de este 8 m es contra el dnu 70 23 y digamos te quería preguntar también cómo este dnu impacta en la vida cotidiana de las personas y por qué desde el momento feminista se lo rechaza fuertemente el decreto de necesidad de urgencia 70 de la noche el 20 de diciembre es para mí desde mi punto de vista un intento de reforma constitucional de facto se mete en la modificación de centenares de leyes que deberían pasar por el congreso por separadas además y por lo tanto es profundamente anticonstitucional además es un decreto que desregulariza la regula la economía en un montón de aspectos de nuestras vidas y sobre todo produce creo que en lo que tiene que ver con la vida cotidiana un aumento de precios y una especie de vía 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 liberada para que las corporaciones puedan hacer lo que quieran con nuestras vidas esto pasa desde la derogación de la ley de alquileres que es una de las de las reformas contenidas en el dnu hasta la derogación de la ley de góndolas que y un montón de normativas que permitían que los precios de que haya otra oferta de alimentos que va a liberar a los precios lo mismo con las prepagas lo mismo con por ejemplo bueno la salud y como si el sistema como si necesitáramos cerrar perversamente el círculo si por todo ese aumento de precios te endeudas los intereses punitorios de la tarjeta de crédito también están liberados o sea te pueden cobrar lo que quieran y sin informarte la tasa de interés no ya lo estamos viendo el efecto digamos hay muchas compañeras que en la asamblea decir tengo que comer tengo que elegir entre comer o pagar el alquiler no y eso es importante mostrar a la gente que tiene que ver también con los efectos que está generando este dnu y este dnu para mí también muestra una nueva forma de gobierno no para mí digo una especie de estado de excepción donde el gobierno se propone hacer el menor tiempo posible la el mayor daño que después muy es irreversible en algunos algunos puntos y o más allá de que pueda haber un fallo de la justicia que también estamos exigiendo para que vuelva atrás esos efectos digo después es muy difícil volver hacia atrás con los abusos de las corporaciones con la privatización de ciertas empresas no estamos viendo el dnu es el marco jurídico de los intentos de privatización de y de cierre de tela del banco nación es también el marco que se usa para ajustar a las provincias en los decretos entonces creo que tenemos que poner ahí una fuerza muy importante para mostrar que hay que tirar ese decreto en el congreso y en la justicia a nombrar los los alquileres y lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda que también es un punto crítico y quería traer también una encuesta que ustedes hicieron con los agrupados hace un tiempo en la que va en enero después de la derogación después de la derogación después de la ley de alquileres que mostraba que los hogares monomarentales o sea los que la jefa de hogar es una mujer y tiene sus hijos a cargo eran los más en los que más se endeudaban por el alquiler esto es así sí exactamente no me pareció interesante lo traía porque por un lado para mostrar un poco lo que sucede digamos lo que está pasando pero por otro lado también lo que permite ver la perspectiva de género que bueno desde el gobierno se quiere prohibir y bueno que queda como bastante que es como un dato que evidencia que si vos no estás viendo con perspectiva de género no lo ves directamente no sé no la ven no la ven la perspectiva de género no la ven si nosotros hicimos esa encuesta en conjunto ni una menos inquilinos agrupados con la pregunta que me haces anteriormente queríamos ver si se podía ya medir los efectos del decreto de necesidad de urgencia 70 en los precios de alquileres en los plazos de los contratos y en particular a nosotros lo que nos interesaba esta discusión de cómo está impactando el endeudamiento bueno notamos que ya hay un crecimiento del endeudamiento a partir de la sanción del decreto sobre todo desde la asunción de mi ley en general con el crecimiento de los precios y que cuando vas a desagregar los datos en los hogares monomarentales es donde se concentran las la mayor carga del endeudamiento con la mayor carga de tarea de cuidado y es clarísimo que ahí es donde se concentra la mayor desigualdad la mayor pobreza entonces si no miras la economía desde esa manera te estás perdiendo casi el 50 por ciento de las cosas no se puede pensar en la desigualdad no se puede pensar en los impactos de estas medidas de desregulación de la economía sin pensarlos en una clave de género no entonces ahí veíamos además cuando desagregamos las cifras de endeudamiento que cambiaban muy claramente el destino de la deuda cuando hablamos de mujeres lesbianas travestis y trans porque también hicimos la encuesta dividida por identidad de género veamos que se iba muchísimo más ese dinero a pagar alimentos lo que muestra que incluso en los sectores donde hay más informalidad laboral ingresos más bajos el endeudamiento se destina para el alquiler y para comer bueno lucy para un poco para ir cerrando te quería preguntar o sea desde ni una menos el otro día sacaron un pequeño comentario en relación a los dichos de mi ley en la escuela hablando de los asesinos del masculino de pañuelo verde conectándolo además de una forma un poco extraña con el déficit fiscal y bueno ustedes contestaban siendo esto es una política de crueldad yo no y que se está ejerciendo desde el gobierno creo que desde el feminismo la política que se propone en relación también a esto a lo que tiene que ver con lo afectivo es otra y también te escuchaba que hablas de la importancia de que el movimiento feminista no sea solo un movimiento de mujeres y como en un ejercicio de también tender puentes hacia aquellos que pensamos que son los que son un grupo votante de mi ley como jóvenes varones etcétera no sé si lo pensabas por ahí pero bueno a mí me surgía la pregunta en relación a esto a cuál es la cómo es la política feminista en diferencia esta política también de crueldad y lo que se propone este 8 m bueno yo creo que está en construcción tenemos algunas claves que hemos estado acuñando durante estos años en las calles en las instancias de elaboración política pero es clarísimo que nosotros también tenemos que revisar nuestras prácticas y pensar un tipo de politización feminista para el momento algunas claves que han surgido en este corto tiempo me gusta hablar mucho desde la práctica política no solamente de los libros que leo sino de lo que ya tomamos como clave bueno una de las claves hay que hacer una distinción muy clara entre las políticas fascistas del gobierno y los votantes del gobierno por más que haya sectores que puedan sentirse comprometidos afectivamente con alguna de las provocaciones que hace el gobierno en general el votante de mi ley no es un votante fascista y por eso tenemos que tenemos la obligación también de hacer una política para general una política por supuesto desde nuestro nuestro modo de hacer política pero que sea una política para todos y todas y creo que otra de las claves no que tuvimos en este tiempo es que el feminismo frente a una política de la crueldad tiene que poner en el centro todo lo que necesitamos de otros y de otras para vivir no cuando nosotras hablamos de el cuidado cuando hablamos de la interdependencia es exactamente el modelo apuesto a el del empresario heroico que es una ficción es una ficción porque en realidad nosotros estamos todo el tiempo demostrando como necesitamos este reconstruir el tejido social y reforzar todos todos los lazos para poder justamente sostener la vida en el cotidiano no entonces creo que ahí hay una posición clara y que el mismo mi ley lo deja claro en davos no dice para que 8 8 multimillonarios del mundo puedan seguir concentrando riqueza hay que declarar a las feministas y alimentar el ambientalismo como enemigo entonces creo que nos atacan un poco nos atacan más por lo que hicimos bien que por los errores que tenemos que revisar pero entonces creo que hay que pensar cuáles son las claves para una politización feminista que esté a la altura de este tiempo y que por supuesto no puede estar cerrada en la identidad mujer tenemos que hacer que nuestro vocabulario sea el vocabulario de todas y todos para enfrentar a este gobierno entonces cómo será la convocatoria va a haber una movilización y una concentración en el congreso por lo menos en lo que ciudad de buenos aires si eso es importante destacarlo va a haber manifestaciones de todo tipo en todo el país en buenos aires particularmente nosotros estamos llamando a concentrar en el congreso desde las 16 horas habrá actividades artísticas en la plaza de los congresos verduras o hoyazo lectura de poemas y demás a partir de las 17 estamos concentrando a partir de las 18 será la lectura del documento y a las 19 estamos concentrando pero también hay movilización no hay algunas compañeras que vienen que van a venir movilizando desde avenida de mayo hacia el congreso y nos encontraremos todas allí a partir de las 17 bien bueno entonces por esta entrevista no bueno gracias a ustedes